Lo que ocurrió al final de este episodio fue lo más cruel que he visto en toda la franquicia de Chucky. Todo el episodio desde el principio se sentía como que en cualquier momento algo malo iba a ocurrir y de repente creía que ya iba a pasar ese algo y no resultaba que no. Hasta llegué a pensar que el episodio estaba siendo algo anticlimático, pero la verdad es que se estaba construyendo todo lentamente para esa escena final. Andy siendo torturado, los últimos Chucky con vida, Kyle ayudando a Nika y un montón de cosas más. Quédate conmigo en este video y entérate de todo lo que ocurrió en el sexto episodio de la segunda temporada de Chucky. Ok, pues este episodio comienza con un flashback a lo que ocurrió en el primer episodio de la temporada, cuando Andy intentó destruir todos los muñecos Good Guy restantes al aventarse junto al camión por un precipicio. Algo que pudo resultar bien, pero pues terminó no siendo muy efectivo, porque pues al impacto sobreviven varios Chucky's que arrastran a Andy para que no muera en la explosión y pueda ser torturado por el Chucky coronel, o sea, el Chucky pelón que se autoproclamó el rey y que quiere controlar a todos. Así que en la actualidad, Letsy y Devon descubren al hombre malherido en la cabaña y observan la horrible escena del coronel cortando y comiendo partes de la pierna de Andy. Y también se enteran que la terapeuta Mixtor está involucrada en todo el asunto, ya que ella fue la terapeuta de Charles Lee Ray en la casa hogar cuando era un niño. Ella le informó al coronel que Tiffany Valentine permitió que Chucky Prime escapara. Chucky Prime es la parte original del alma de Chucky que actualmente está dentro del cuerpo de Nica Pierce. Y pues lo acusa de ser imprudente y también le advierte que cada muñeco Good Guy muerto lo acerca un paso más a su extinción. Por eso mismo la viejita le ruega al coronel que le permita terminar el trabajo en su nombre, pero él se niega y exige que lo lleven al colegio católico para acabar el mismo con los chicos. Ambos se marchan, lo que permite que Demon y Letsy puedan entrar y liberan a Andy, quien algo aturdido y traumado les pide que lo lleven al colegio del señor encarnado. Ellos aceptan y Andy queda bajo el cuidado de literalmente la única persona de buen corazón en ese lugar, la hermana Catherine. Al darse cuenta de que Demon y Letsy han salido de las instalaciones sin su permiso, el padre Bryce cierra la escuela e indica a todos, incluidas las monjas, que se encierren en sus habitaciones. ¿Se preocupa por la hermana Ruth, quien cree que el Chucky mamado es Jesús reencarnado? Mientras este Chucky se prepara para la llegada del coronel, a quien planea aniquilar ahora que está bien fuertote. Pero pues antes de que pueda luchar con él y esté fanfarroneando ahí, el Chucky pelón le revela haber envenenado las obleas que tanto le gustaba comer, matándolo al instante. Por otro lado, después de haber huido con Glenda y Nika, Kyle escucha las noticias como Tiffany en el cuerpo de Jennifer Tilly están siendo buscadas por la policía junto a sus hijes, para ser llevados a interrogación por los cadáveres encontrados en la mansión de la actriz. Kyle le pide a Nika hablar con Chucky Prime y promete ayudarlos a él y a Glenda a escapar a Nueva Jersey, a cambio de información sobre el paradero de Andy. Cuando le muestra sangre para que pues Nika pueda sacar su lado Chucky, este pretende ante Kyle haber matado a Andy y le indica a Glenda que le dispare a Kyle y la mate de una buena vez. Pero Glenda se niega y Nika recupera el control de su cuerpo cuando Kyle le pega un madrazo. Aunque sí, hay buenas noticias para Nika. Chucky Prime tiene un plan para escapar de su cuerpo y transferir su alma a un muñeco. Jake, Devon, Letzy, Nadine y el Chucky Bueno deciden unirse para pelear en un plan donde sea el coronel quien vaya hacia ellos para mantener todo bajo control. Letzy anda con la ansiedad a tope y sospechosamente el Chucky Bueno se acerca a ella para ofrecerle unas pastillas. Raro, ¿verdad? Pues bueno, todos se ponen en posición de batalla, pero en ese momento la puerta se abre y el Chucky Calvo hace acto de presencia. Solo que desde que llega parece estar delirando, aturdido, dice cosas sin sentido y lo que pudo ser una batalla épica se cancela. Pues el muñeco ha sido apuñalado en la cabeza con unas tijeras por Andy. Así que se muere en el suelo recordando la guerra de Vietnam y pronuncia El horror, el horror. Tal como los momentos finales del coronel course de la película Apocalypse Now. Mixter aparece en el momento exacto en que Andy intenta acabar con el Chucky Bueno, pues es el último muñeco con vida. La mujer toma a su viejo amigo de inmediato e intenta hacerlo recapacitar sobre su verdadera naturaleza asesina. Aún no se ha revelado cómo y por qué la mujer se dejó llevar por la forma de pensar de Charles LeRae, aunque sí parece que fue ella como su terapeuta quien eliminó cualquier moralidad que le quedara al joven Charles en su juventud. El Chucky Bueno logra escapar cuando se topan con el padre Bryce y la hermana Catherine. Intentando huir, la viejita le dispara a la monja en el brazo y Bryce, ahora convencido de la existencia de muñecos vivientes, insiste en que deben llamar al Vaticano de inmediato y no a la policía. Convencido de que es malvado y no merece la amabilidad de nadie, el Chucky Bueno y tierno escapa corriendo al campanario. Quien fue su madrina de bautizo Nadine, lo persigue antes que todos para ayudar a su ahijado en su crisis emocional. Se acerca a él, quien contempla el cielo por un ventanal y éste parece ceder a la ayuda del adolescente. Pero cabrón, de repente el muñeco la termina empujando, haciéndola caer por la torre y asesinándola. Todo esto ocurre ante los ojos de Jake Devon y sobre todo Lexi, quien una vez más ha perdido a un ser querido y está devastada. Los tres llegaron demasiado tarde y Chucky Bueno, pues parece volver en sí y se pregunta qué es lo que ha hecho, mientras contempla sus manitas plásticas. Terminando así el episodio. A ver, es que si me preguntan a mí cuáles han sido las muertes más tristes de toda la historia de Chucky, yo diría que la de Nadine, la de Whitehorse en Chucky 3 y probablemente Brie, la mamá de Junior en la temporada 1. ¿Ustedes cuáles dirían que son? ¿Saben un insider que ya vio la temporada antes que todos? Había revelado que ocurriría una muerte en este episodio que haría enloquecer a todos los fans en redes sociales y todos estaban descartando opciones sobre quién podría ser. Y güey, esta misma persona dijo que en el episodio 7 habría una escena dulce entre Lexi y Nadine, por lo que ambas estaban descartadas de morir en este episodio, ¿no? Pues güey, mira, nos engañó pero bonito. Todos creíamos que era Devon el que iba a colgar los tenis y terminó siendo Nadine. No hombre, ahora Jake debe cargar con la muerte de alguien más en su espalda. Ese chico ya está súper malito, ¿eh? ¿Qué les ha parecido el episodio? ¿Tienen alguna teoría personal sobre todo lo que sucederá en los últimos 12 episodios de la temporada? Dejen un like en el video si les gustó, suscríbanse al canal y síganme en todas mis redes sociales para no perderse ninguna novedad de esta y muchas otras series más. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!